Si tú quieres que te cante como cantan los amantes bajo el claro de la luna Si prefieres que te diga que eres dueña de mi vida bajo el cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieras, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas Y me des la propiedad de todas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir los corazones Y me des la propiedad De todas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir los corazones Te diré lo que tú quieres Mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas Y me des la propiedad Y me des la propiedad Y me des la propiedad De todas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir los corazones Para unir los corazones Mi belleza, mi belleza